Cumplimos 40 años tras depositar nuestros deseos de un futuro mejor en las urnas, así que lo celebramos con un viaje, desde las elecciones de 1977 hasta la actualidad, donde repasamos lo que hemos sido y lo que somos. Comienza Yo estuve allí. Si el ciudadano de antes era alguien ilusionado con la política, el ciudadano de hoy es alguien desilusionado con los políticos. Murcia es, para mí, es la gran desconocida de esta nación. ¡Gracias!